¡Suscríbete al canal! ¡No tengo vecinos! ¿Por qué? ¿Qué les está pasando? Ya casi nadie quiere entrar a Brookhaven desde que se supo que Jenna había entrado. Lo bueno es que Brookhaven, según ayer, tuvo actualización del sistema y ya no nos tenemos que preocupar por Jenna. Aunque antes de verla tenemos a preparar, no sé. ¡Tengo pizza de ayer! ¡No me voy a preparar nada! ¡Voy a comer pizza! Y es hora de ver las noticias. Siempre que no reviso las noticias, algo raro pasa aquí en Brookhaven. Así que hoy no me las quiero perder. A ver... ¿Qué hay de nuevo? Aparte de la película del zorrito... ¡Oh! ¡Está en descuento el servicio de dentista! ¡Ah! ¡Esta película va a salir a las 8! ¡No, gracias! ¡No quiero ir al gym! ¡Ay! ¡Tampoco quiero ir a la escuela! ¡Oh! ¡Una serie policiaca! ¡Ay! ¡Pero está trabada desde hace meses en esa parte! ¡Ah! Bueno, vamos a tratar de poner las noticias, a ver qué hay de nuevo. Y de nuevo en la transmisión de hoy de Noticias, Noticias, Noticias... Les queremos informar que hay una noticia súper, súper espeluznante. Dicen que Jenna baja aquí al Brookhaven y lo hará de nuevo como era antes. ¡Eso quiere decir que Brookhaven será el Brookhaven antiguo! Por eso, muchas personas están abandonando el juego antes de que Jenna entre. Así que, guarden todo lo que tengan que guardar y corran por sus vidas. Porque muchos perderemos nuestros empleos y muchos quedarán sin dinero. Ya que dicen que el viejo Brookhaven no tendrá absolutamente nada de dinero. Así que, escóndense muy bien fuera de Brookhaven. Adiós, adiós. Hasta aquí, Noticias, Noticias, Noticias. ¿Qué? ¿Cómo que va a volver a hackear Brookhaven? ¿Y qué pasó con la actualización de seguridad de ayer? ¿Es que acaso burló la seguridad? Ay, no. ¿Pero qué hago? ¿Me voy de Brookhaven o sigo aquí? Si sigo aquí, puedo perder todas mis cosas. Y si me salgo, estarán a salvo. Pero no podré jugar Brookhaven dentro de un largo, largo rato. ¿Me voy al Brookhaven viejo o me quedo? ¿O me voy y aguardo todo? ¡No! A ver, a ver, a ver. ¿Tengo mucho dinero? Pues tengo poquito de dinero. ¿O está bien? Ay, no sé. Es que no sé qué va a pasar. ¿Desaparecerá mi casa? ¿Qué va a cambiar de Brookhaven? Ay, no. Estoy tan acostumbrada a este Brookhaven que ya no recuerdo cuál era el Brookhaven antiguo. Esperemos que Jenna no elimine los restaurantes, ni lo nuevo que ha salido del museo. Me faltan muchos secretos que descubrir. Aunque la última vez todo fue una broma. Yo creo que voy a pasar la tarde aquí con miedo. Esperemos que no pase nada de eso. ¡Oh, por Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí ha desaparecido el nuevo Brookhaven y ahora estamos en el viejo Brookhaven! Pero, ¿pero qué? Se fue mi casa. Mi casa ya no existe. En la iglesia tampoco. No sé qué hay de nuevo. Bueno, para mí todo va a ser nuevo, pero para los que jugaban Brookhaven antes, todo será viejo. La gasolinera sigue en su lugar. Esto ya no es como estaba antes. Se fue todo. A ver, ¿y aquí? ¡Desapareció la agencia! ¡Ya no está la agencia! ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora esto está en construcción? El puente está en construcción. ¿Y tomaban refresco aquí? La tienda... ¡Ah! Esta chica me espantó. ¡Oh, no! Desapareció el gimnasio. Desapareció la danza. Pero, ¿sí podemos tener un trabajo aquí? ¡Ay! Podemos hacer hamburguesas. Pero no nos deja trabajar con nada. Quiero salir de aquí. Quiero ver qué ha cambiado. ¡Uf! Hasta que se hizo de día. Creí que iba a ser noche por siempre. ¡Eh! Esto es nuevo para mí. ¿A poco sí estaba el Zuni restaurante antes? Especiales. 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 Pollo al ayun. Que está como... Yo lo recuerdo. Todo eso es diferente para mí. Todo eso es diferente para mí. ¡Oh, oh! ¡Hay muchas cosas cerradas! ¡No había nieves todavía! El arcade sí estaba, pero nieves no. Y la peluquería sigue igual. ¿Qué más nos faltan aquí arriba? No recuerdo. ¡El Club Brooks ya no está! ¡No! ¿Qué más tenemos por aquí? El auto shop. Estaba, pero no estaba ya. ¡Wow! Sí tenemos el auto shop, pero... No podemos sacar vehículos. ¡Sí está el banco! ¿Puedo sacar dinero? ¡No! Por eso decían que no había dinero en Brookhaven antes. Porque no funcionaba nada de esto. ¡Oh, oh! Tengo que seguir investigando que... ¿Qué? ¿La agencia antes estaba a la vista? No me lo puedo creer. Yo creí que había desaparecido, pero resulta que estaba a la vista antes. ¡Era como el lugar del FBI! Y aquí estaba la bomba y las esposas. ¿Eso quiere decir que la agencia es la nueva policía de Brookhaven? Miren, alcalde, tribunal... ¡Oh, oh! Eso está muy sospechoso. ¿No creen que la agencia ahora desaparezca y sea la nueva policía? Y aún así hay muchas cosas que no estaban. Ok, vamos a salirnos... ¡El motel! ¡El motel ahora está aquí! ¡Era de dos pisos! La verdad es que este me gusta más. Este sí que me gusta más. ¿Y podemos tomar habitaciones? ¡No! No podemos tomar ninguna habitación. ¡Qué mala suerte! ¿Y qué más podemos ver por aquí? ¿Qué? Ahora ya no está allá. Tiene un edificio aparte. La escuela sigue igual. Yo quiero ver lo de la televisión. ¡Vamos! ¡Corre, Lau, corre! ¡Nos falta mucho que ver! Y aquí el tiempo estaba... Estaba... Estaba estático. Oh, entonces así era antes. La verdad es que me gusta, ¿eh? Me gusta más cómo está aquí que a cómo lo tenemos en Brookhaven actualmente. ¡Qué bonito! ¡Me gusta! Bueno, yo creo que después de todo estar viviendo en este Brookhaven antiguo no está tan mal, ¿no? ¡Así que me gusta más, ¿no?